45 con 40 de 49 en este primer tiempo, 0 a 0 el partido, tiro libre, que reviste peligro a favor de Liverpool, lo va a tomar Pablo González de Zurda, o no, lo va a tomar Medina con derecha y se le puede cerrar, es por el sector izquierdo, en el costado mismo del área y tres hombres torrentistas en la barrera, le puede pegar al arco Alan Medina, para mi gusto va a buscar el segundo palo del arquero Sebastián Fuentes, ya 46 cumplidos, va a autorizar el árbitro Pablo Jiménez, Alan Medina para mi gusto, le va a prender al arco, por más que carezca de ángulo, va a buscar que la trayectoria de la pelota no la pueda ver el arquero, por todos los hombres que hay, obstaculizando la misma, va al centro de Medina, le pegó al arco, gol, 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 gol. Liverpool de Alan Medina que vendió todas, pero todas sus intenciones mirando una y otra vez el arco de fuentes que puso Liverpool a un montón de hombres en el área de meta para obstaculizar la visual del arquero que más allá de los tres elementos en la barrera y del esfuerzo que hizo cuando el balón ya lo tenía arriba no pudo evitar que ese balón fuerte y elevado se metiera en el arco de Carlos de la Vega para que Alan Medina a los 47 del primer tiempo haga explotar de júbilo a la hinchada negra y azul en las postrimerías del primer tiempo y por Alan Medina Liverpool tiene 1, rentista 0 y apareció la pelota quieta directa en el conjunto de Liverpool, para mí hay complicidad de fuentes en el remate de Alan Medina, tremendo balinazo, la pelota llegó a rozar en el horizontal y se metió adentro es justo con el trámite del juego, corta y fuerte en la cuchilla el domingo de tarde le está ganando 1 a 0, rentista Golazo de Cololó Golazo de Cololó Golazo de Cololó Golazo de Cofer When Jeff Golazo de Cinná Frac encanta bl costumes Se